¡Apague luces! ¡Apague luces! ¡Apague luces! ¡Luce! ¡No es el dólar de cámara! ¡Venga luces! ¡Venga! ¡Venga! Aquí una pregunta, por favor. A ver, a ver, a ver. ¡Primero damas! ¡No te la he enseñado en tu casa que primero damas! ¡Primero damas, cabr**o! Muy amable, señor Tuca. ¿Cómo lo deja el partido de hoy? ¿Cómo me deja el partido? ¿Cómo crees que me dejó el partido de hoy? ¡Dos horas parado! ¡Afónica de garganta! Aquí tiene un dulce que me recorre. No requiere nada. ¡Pregunta ya! Señor Ferretti, Luis Antigrón para República Deportiva. ¿Cree que Tigres merecía estar en la final? ¡Merecía! ¡Chiquillo! ¿Sabes cuántas finales llevo? ¡Pucha! ¿Sabes cuántas? ¡Papá! ¿Qué tú ves? ¡El vaso medio vacío! ¡Cagabr**o! Tuca, Pepe Luis de Univisión Deporte Radio. Está ardido porque perdió contra Rayado. Se siente humillado usted. ¿Humillado? ¿Quieres saber lo que significa ser humillado? ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Sate! Tranquilo. ¿Este tiene un mensaje para la oficina? Mensaje. A ver. ¿Qué quieres? ¡Que agarre mi celular y que le mate un mensaje a cada uno! ¡No se puede, cag**o! ¡No se puede! Ahora, Tuca, para que se tranquilice un poco. ¿Por fin se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¡Y carne con carnita asada! ¡Y dale! ¡No quiero carnita asada! ¡No quiero! ¡Estoy molesto! ¡Estoy encabr**o! ¡Páyanse mucho a la ch******o! ¡Não quiero cable! ¡No quiero que barsaneas! ¡No quiero que barsaneas! ¡Gracias!